¿Qué tal amigos de VamosDeportes.com? Qué gusto poder saludarles. Bienvenidos como cada semana a nuestro Top 5, los mejores 5 del campeonato mexicano. Curiosamente hoy, tras 5 fechas de esta apertura 2016, tenemos a los Cholos de Tijuana como máximos líderes de este torneo. Llevan un buen paso en el arranque del campeonato bajo las órdenes de Miguel Herrera. Tienen 12 puntos de 15 disponibles. Comparten la cosecha con el equipo de los Tuzos del Pachuca, pero los Perros de la Frontera tienen mejor diferencia de goles y son el número 1 de nuestro conteo y de la tabla general. Como número 2, por supuesto, volvemos a colocar a los Tuzos del Pachuca que regresaron a la senda de la victoria. Vaya triunfo contundente del cuadro campeón del fútbol mexicano. Tres goles por cero sobre la escuadra de los Pumas, que por cierto tienen ya su primera derrota en esta campaña, pero lo importante en nuestro conteo es el regreso a la senda de la victoria de Diego Alonso y este equipo campeón del fútbol mexicano que juega bien y que se mantiene en los puestos de honor de la temporada. Como tercer lugar de nuestro conteo esta semana, vamos a colocar a los rayados del Monterrey, los dirigidos por Antonio Mohamed. Ganaron en su casa dos goles a uno ante el Necaxa. Sí, Necaxa no está en su mejor momento, pero lo trascendente es que poco a poco el equipo de Tony Mohamed está escalando posiciones. Actualmente se mantiene en la sexta plaza con ocho unidades, pero ahí va, escalando y sobre todo ganando. Así está el cuadro de Tony Mohamed, que liga en esta fecha cinco su segunda victoria de manera consecutiva. Como cuarto lugar de nuestro conteo, colocamos aquí a las Águilas de la América. Empató un gol con Monarcas Morelia en la cancha del Estadio Azteca. Un buen partido. Realmente el cuadro dirigido por Nacho Ambriz se mantiene jugando bien durante los 90 minutos. Sin embargo, falla mucho. Quizá si no hubiera estado en una tarde muy errática, Carlos Darwin Quintero estaríamos hablando de un triunfo americanista. Al final del día empató. Lo que rescatamos en nuestra semana es la forma de jugar del conjunto Águila. En la quinta posición, ahí mismo, Monarcas Morelia, que continúa sumando en el campeonato. Ahora es la tercera jornada de forma consecutiva que logra abonarle al tema de las unidades en el cociente. Un tema prioritario para el cuadro michoacano que obtiene un punto valiosísimo en la cancha del América, que es uno de los grandes protagonistas de esta campaña. Pero Monarcas se mantiene jugando bien y haciéndole frente a sus compromisos. Ahí está dentro de los primeros puestos de esta clasificación general. Hasta aquí los cinco mejores de este campeonato mexicano llamado Apertura 2016 en nuestro Top 5 semanal. Quédese conectado en VamosDeportes.com.